Cabe cebolla Mira hay gente por allá, hay gente por allá arriba Pero espérate, mirad Están andando entre ellos, creo que Ahora vamos a ver si podemos subir Marico, pero las cosas están aquí atrás, las cosas están aquí atrás Ah, no, mentira, las cosas están allá atrás, mierda Van para allá, Diego Por tu espalda Dame un segundo, mi vida Se fueron en la tirolesa No, tumbé a uno Queda uno, queda uno Viene el otro Me fallé todo, marico Abajo, está tumbado Quedan cinco Yo tumbé a uno Ahí van, ahí van José, lo tienes ahí Marico, no, lo veo Ahí está, ahí está Se lanzó Se murió Se murió Se murió, se murió Se murió, se murió ¿Quién falta? No tengo con que curarme, no tengo nada Toma, 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 toma Son dos y dos Yo suelte jugo Yo me morí con jugo Toma, toma, toma Con Santi, con Santi, con Santi Regana todos Alberto Dos y dos Bien eso, bien eso, bien eso Suéltale un jugo, Santi Suéltale un jugo a otro Toma, 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 toma Pero otro, porcia No Arriba Están arriba Que buenos tiros Que buenos tiros Que buenos tiros Aguanta que queda uno solo Aguanta, José Me carga, me carga Viene, viene, viene Que buenos tiros No jodas Esa mierda Báilale, báilale Báilale, báilale Que va, Mago Que va, Mago Que va, Mago Que va, Mago Quedaron por un lado Con esos tiros por las flores Dígalo Si Si, la verdad es que si Un huevona Que buena partida Ni se veía No sé cómo le veía Marico Yo le estaba pegando